Música A tanta gente que nos dieron la mano cuando empezamos a denunciar y nadie creía en nosotros, a los periodistas. Hoy le digo, la verdad es que no tengo palabras, hoy le digo a las puestas militares. No fueron ni manzanas podridas, no fueron errores, fue una política de Estado. Y cuando aquí se haga otro acto de perdón, lo tienen que reconocer. ¿Por qué fue una política de Estado? Porque a todos les pasó lo mismo, le ofrecieron un trabajo, se lo llevaban para otras regiones y los mataban. Y dentro de las puestas militares se sabe que no fue manzana podridas, y esto fue una política del Ejército Nacional de Colombia para conseguir plata del Plan Colombia. Esto se lo debemos también a Estados Unidos, todo este dolor, todo lo que hemos sufrido. Y hoy le decimos a las puestas militares, tenemos cadáveres que no nos han entregado, que necesitamos que sean entregados, que ustedes se pongan la mano en el corazón. Así como piden plata para la guerra, para haber matado tantos jóvenes, inocentes, porque eso fue lo que hicieron. Fueron cobardes porque los mataron por la espalda, los ponían a correr y después los disparaban. A Duplo le dieron siete balazos en la mano y un tiro de gracia. Que esto no se hace con gente que jura que va a cuidar la nación, que va a cuidar a unos seres humanos. Ya no se han matado a nuestros objetivos tan vilmente. Para mí, las fuerzas militares son unos cobardes. Cuando se dice, cuando salen en la prensa o en el periódico, los héroes de la patria, yo digo, los asesinos de la patria, que desgracias con los militares como todo lo que pasó. Y no fue por error, fue una política de Estado y lo tienen que reconocer. Y ustedes hoy, mañana o después lo tienen que reconocer, porque eso tiene que quedar escrito en la historia, que no fue error. Que fue por hacerle el fuego a Uribe y al Plan Colombia que se cometieron todos estos homicidios. Ahí están, miren, todos los pelados que mataron. Y todos estos pelados ahora no se reconocen, sino reconocen a Dula porque fue una sentencia. ¿A dónde está el arrepentimiento? ¿Saben cómo me reparan? ¿Cómo pueden hacer que Dula vuelva a vivir en mi vida? Que yo lo crea vivo cuando no hay jamás un falso positivo. En el interior todavía siguen ustedes matando a la gente, a los jóvenes y a los ancianos, a mucha gente para decir que ustedes son guapos. No sean tan cobardes.